Cuando nos enteramos de la tragedia de Cotuí, y no hay otra forma de llamarle a cómo Geneli Andreina Duarte pierde la vida a manos de su amiga, Ami Hiraldo Peña, estocadas, mortales, incluso, no solo en los pies y en las manos. Leí, y esto es duro decirlo, que incluso a nivel de sus partes privadas. Cuando vimos eso y nos enteramos de que había una relación sentimental, no dije nada. Ustedes ven que el fin de semana yo grabé sobre el tema del vecino país de Haití, pero me dije para mis adentros. Entonces, con toda seguridad, ahí lo que pasó fue que esa muchacha se encontró con un compañero sentimental heterosexual y rompió la relación con su compañera. Y lamentablemente, esta joven reaccionó de esa forma. De más está decir que la reacción es totalmente injustificada, pero bueno, pero no lo dije. Porque en medio de un dolor tan rotundo, o sea, los amigos, el padre, la madre, en fin, uno despacharse con un video diciendo fue por esto, tan, 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 o sea, a modo ligero, como que hay que tener. Yo no tenía pruebas a manos de eso, pero el colega Ramón Tolentino, y le damos el crédito, da la primicia con lujos de detalle y confirma lo que uno intuía. Dos cosas. Número uno, que se trató de una relación en donde una parte, en este caso, la que resultó ser la víctima, pues decide romper. Pero no solo decide romper, se va con un compañero sentimental, o sea, que cambia también la naturaleza de las cosas. Ya no es una relación homo, ahora es una relación hetero. Para quienes han estudiado la psicología de los elementos involucrados en este tipo de relación, no les resultará extraño cómo este tipo de giros de parte a uno de los involucrados se convierte en una ofensa doble. La primera ofensa se da cuando se rompe, y la segunda cuando se percata de que el cambio viene por una pareja de sexo opuesto. Pero ella, esta joven, Anmi, lo manejó de la peor forma posible, porque incluso, ya documentado por las autoridades, ella tenía la intención de incinerar el cuerpo de su compañera y, entre comillas, amiga. No llegó a hacerlo porque no tenía fósforos o un dispositivo que emane fuego a mano. Además de que ella dice que todo transcurrió en el lugar mismo donde se encontró el cuerpo, pero el entorno la desmiente. Además de que allí ella no iba a llevar a cabo una discusión y que eso pasara totalmente inadvertido. Al mismo tiempo, llamó la atención porque ella insistía en que actuó sola. Y ahí el asunto se agrava porque resulta que algo tan atroz no solo pudo ser imaginado y ejecutado en la cabeza de una persona, sino de dos. Ahora bien, una vez uno ve cómo el colega Tolentino trae las pruebas, las conversaciones de WhatsApp y todo eso, y se confirma lo que se intuía, viene lo otro. Y es que nos enteramos de que la joven Aumí estaba, se puede decir, detrás de Genelli después de culminada la relación. Y Genelli, por lo visto, buscando un mecanismo para ponerle un alto a este tipo de seguimiento, lo que hace es que se comunica con la madre de la muchacha y le revela lo que está pasando entre ellas dos, o sea, que rompieron y que su hija le sigue buscando. Y le informa también el tema de la orientación íntima de su hija. Ahí tenemos ya el... Uno puede imaginar que lo que vino después fue una conversación entre madre e hija en donde la hija se habrá enterado de que su excompañera sentimental le reveló a la madre de esta la orientación íntima de la misma. Entonces, ahí se da, según ella, otra traición. Ella no está viendo que Genelli hace eso como un mecanismo o una acción casi desesperada buscando zafarse de ella, no. Ella lo que ve es que su excompañera sentimental la volvió a traicionar. Esta vez no con un asunto de un hetero, sino con el tema de quebrantar su vida íntima exponiéndola ante la madre de ella. Esto último no nos queda comprobado. Lo estamos asumiendo con los datos, las conversaciones que expuso el colega Ramón Tolentino. Ya ahí tenemos entonces el caldo de cultivo para que esta joven, no se puede decir explotara, porque el simple hecho de lo meticuloso que se revela lo que ella hizo, o sea, totalmente a sangre fría, o sea, esa joven tiene rasgos sociópatas, porque no, o sea, aquí es delicado, porque da igual que una joven explote en ira y en medio de esa explosión de ira comprometa la integridad física de otra persona a que simplemente se detenga a procurar ese mismo resultado para sangre fría. Pero dicho esto, solo una persona con rasgos fuertes, sociopáticos, es capaz de tramar puñal, gasolina, incinerar. O sea, es un ritual macabro, que no es uno, son varios. Ella está conjugando ahí el dolo típico de ese tipo de relaciones que se manifiesta a través del puñal con el tema de la piromanía, que es propio de otros ámbitos culturales y está mezclando ambos para recrear o ejecutar un hecho atroz. Otro aspecto que no se tocó fue este, una joven de apenas 18 años es un ser humano que está abandonando recientemente la adolescencia. Por más frescura que usted le ponga, por más atrevimiento, por más, digamos, confianzudo que sea, el mundo dominicano, por más tigre, esa ingenuidad de la adolescencia aún está ahí. Aunque de retirada, pero aún está. Sigue siendo un niño a los 18 todavía. Un niño con matices de adultez temprana. En cambio, una persona a los 21 años es un individuo que ha abandonado totalmente su vida adolescente, que le ha dicho adiós totalmente a la ingenuidad y que le está dando la bienvenida a su adultez temprana. Psicológicamente, es más la distancia que separa a un joven o una joven de 18 y o de cara a los 21 que, diga usted, por ejemplo, la distancia que pueda separar a dos personas ya, digamos, entre los 30 y los 40. En esos tres años, de los 18 a los 21, por lo que dije, hay una distancia más amplia de la que usted pudiese esperar encontrar entre una persona de 37 años y otra de 42. Porque esas últimas que son adultas ya están en una misma etapa, la adultez. En cambio, el joven de 18 es el adolescente en retirada versus el joven de 21 que es ya un adulto en sí. Y es decir, tomemos eso en cuenta cuando se refiere a las amistades. ¿Quién sabe? Y ya esto debo admitirlo. ¿Quién sabe si al final del día quien sonsacó fue la victimaria? Introdujo en ese mundillo a la hoya oxisa que, producto de sus 18 años, no tenía las cosas claras, no tenía las cosas definidas. De repente pensó que lo de ella era una identificación íntima con el propio género. Pero luego, probando, experimentando, descubre que no, que estaba equivocada, que estaba desorientada. Entonces, se va al otro espectro, se siente más cómoda y descubre o reafirma que, en efecto, lo de ella era ser hetero. Cosa que la otra no aceptó. Digo, reitero, en esto último estoy también, como dicen mis detractores, especulando. Pero particularmente lo veo bastante claro. Eso fue lo que pasó ahí. Y esa desgracia se propició por una joven de 18 años que aún no tenía clara su identificación a nivel íntimo. Estaba experimentando, estaba probando, y cuando determinó que ya, en efecto, se identificaba con lo hetero, decide romper con esa pareja con la cual estaba experimentando, e incluso me hace sentido que por esa razón ella le escribe a la madre diciéndole que usted no sabe que su hija, su hija prefiere o se identifica con el propio género, tan, 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 claro, se lo dice en buen dominicano. ¿Por qué? Porque ella ya ha de sentirse totalmente del otro lado. Siente como que eso no es con ella. Y deja a la otra como que, como a Ami, como que ella está, digamos, simplemente enamorada de ella. Para mí eso fue lo que pasó ahí. Y más con lo que revela el buen amigo Tolentino. me permite establecer ese cuadro y ya hablar uno, no por la simple intuición, sino que, en efecto, lo que había ahí era un cuadro pasional. Cuando usted ve que hay un hecho de ese tipo y usted ve que hay un puñal en medio de... O sea, entre victimario y víctima hay un puñal. Eso nunca falla. ¿De por qué esa arma blanca es el objeto que fascina a los involucrados en las tragedias pasionales a ese nivel? Es un tema que ya en República Dominicana hay quienes se han aventurado a estudiar a nivel psicopatológico. Pero repito, no iba yo en Semana Santa a despacharme con eso cuando el asunto estaba y más con el padre que el padre con el video que grabó. Hay gente que tomó en cuenta que él no lloró, pero bueno, no todo el mundo va a manifestarse de la misma manera. Ah, y por cierto, que el video, hay que decir, que el video del padre no se corresponde con lo que ocurrió ahora. O sea, él no grabó un video por el tema de lo que le pasó a su hija. Resulta y viene a ser que hace dos años él grabó un video. O sea, oigan bien, eso es de dos años atrás de sucesos en donde gente inocente pierde su existencia. casualmente ahora, irónicamente, dos años después le tocó a él mismo vivir esa experiencia. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Señores, en pie para el próximo. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedon, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061. 1. 1. Gracias por ver el video.